El Señor está en medio de su vida, gloria, el nombre del Señor de siempre se glorificará, gloria a Jesús. Amén, que el Espíritu Santo ministre conforme a la necesidad de su pueblo para la gloria de su nombre, escribe Jesús. Aleluya. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia contigo no vas. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, yo voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia contigo no vas. No voy a llegar, no quiero llegar, yo voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!